Música Esta es la imagen del día, mucha atención que en las últimas horas se registró una conflagración en el barrio Girarduz de Bucaramanga. Según las autoridades, la emergencia se produjo en una fábrica de colchones, al parecer por un cortocircuito, sin embargo el incendio es materia de investigación. Música Los testigos aseguran que una mascota perdió la vida y dos personas resultaron heridas, fueron trasladados también a centros asistenciales de la ciudad, pues en medio de la emergencia los bomberos de Bucaramanga ayudaron a evacuar decenas de familias de este sector por el temor de la propagación del fuego en otras viviendas. Y a esta hora ya el fuego es controlado y ha sido apagado también por las autoridades. Música Esta es la imagen del día en Oriente Noticias. Música 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 Música